La legislatura de la provincia con el vicegobernador de la provincia de Salta, quien ha llegado acá al recinto parlamentario y se ha reunido con el vicegobernador de la provincia de Tumán, Oswaldo Jaldo, así que vamos a hablar con ellos, obviamente, para que nos cuenten de qué se ha tratado esta visita y cuál ha sido el motivo de la misma. Vamos a empezar con el visitante, con el vicegobernador de la provincia de Salta. ¿Cómo le va? Buen día, estamos en vivo para los primeros. Hola, buen día, un saludo a los primeros, a la audiencia. Y bueno, de visita en Tucumán, a visitar al amigo vicegobernador, por algunos temas que veníamos ya conversando sobre el tema del Parlamento del NOA, un organismo que nosotros tenemos mucha fe en esta nueva etapa del país, por las políticas que el presidente de la Nación ha anunciado, el doctor Alberto Fernández, y sus compañeras también, Cristina Fernández, de poner en marcha un nuevo país federal. Y esta expresión política que tiene el NOA con el Parlamento del NOA, es para nosotros muy importante porque es buscar a problemas que tenemos, que son muy puntuales y comunes, soluciones para los mismos. Es decir, en estas cuestiones nosotros creemos que el esfuerzo de las provincias del NOA, de las seis provincias que integran el Parlamento del NOA, van a hacer posible una llegada importante al Gobierno Nacional con las políticas que ha expresado el presidente de la República. Esto significa, digo, han delineado ya cuántos legisladores por provincia, van a participar todas las provincias del NOA, o es voluntario, digamos. No, 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 es una institución del Parlamento del NOA. Está creada pero por ahí no ha tenido mucho... No, está compuesto por seis provincias, cada representación tiene diez legisladores, donde son bicamerales son cinco y cinco, donde son unicamerales los representantes son diez, y las expresiones son los presidentes de la legislatura, que somos los vicegobernadores. Entonces, ya hemos hablado con el gobernador de Jujuy, que en este momento... Perdón, el vicegobernador de Jujuy, que en este momento tiene la presidencia del cuerpo del Parlamento del NOA, y vamos a tratar de juntarnos entre marzo y abril los vicegobernadores a los efectos de poder impulsar con cinco o seis temas, como recién lo expresaba el vicegobernador del Tucumán, una agenda que nos sirva para empezar a pensar en políticas públicas que tengan que ver con problemas que tenemos comunes en las provincias del NOA. Contador Jaldo, ¿han delineado ya dónde será la primera reunión que se realizará? Sí, primero agradecerle al vicegobernador de Salta, en nombre del gobernador Juan Manzur, en nombre de quien habla de esta visita. Y la verdad que yo lo que creo, como bien él lo planteaba, es momentos que las provincias del norte nos organicemos a través de esta institución, que es el Parlamento del NOA, que está integrada por seis provincias del norte, incluida la Rioja, y en ese sentido yo lo que creo, que como lo ha venido manifestando nuestro presidente de la Nación, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, como es el hecho de tener un gobierno federal, y no hay duda que las provincias del NOA tenemos muchos problemas en comunes, muchos temas en comunes, y sobre todo con la hermana provincia de Salta, donde la hermana provincia de Salta, no tengamos duda que es una provincia en la cual tenemos nuestras economías regionales parecidas, ellos son azúcar, nosotros también, ellos defienden el tabaco, nosotros también, ellos producen ganadería, nosotros también. Es decir, tenemos muchas actividades en las cuales son comunes y tenemos que trabajar juntos, tenemos que trabajar para defender obras de infraestructura que benefician a nuestros sectores productivos, es decir, lo que intentamos con el Parlamento del NOA, que como bien lo dijo el vicepresidente de Salta, el vicegobernador de Salta, perdón, que se va a poner en funcionamiento a partir del mes de marzo, no hay duda que tiene que ver en buscar y conseguir obras de infraestructura para que de alguna manera los que vivimos lejos del puerto, nuestros señores productores que también tengan beneficio y tengan condiciones iguales y parecidas a los que hoy producen en la pampa húmeda. Por eso yo lo que creo que la iniciativa del vicegobernador de Salta, que hoy no hay duda que la vamos a trabajar juntos y vamos a invitar al resto de las provincias, poner en funcionamiento urgentemente el Parlamento del NOA, que es donde va a estar representada a través de legisladores las seis legislaturas de las provincias. La palabra de ambos vicegobernadores, no sé si tienen alguna consulta en estudio, ambos vicegobernadores que han tenido una reunión desde primera hora de la mañana y que hace minutos apenas ha concluido, ¿sí? Bien, muy cortito, muy cortito para el contador Osvaldo Jaldo, un saludo personal para Antonio, ¿no? De parte mía, Fabián. Bueno, un saludo de Omar para usted y le coloco el retorno al vicegobernador Osvaldo Jaldo para que le puedas hacer alguna pregunta, Omar. Bien, muy cortita. ¿Qué tal, contador? Muchas felicidades. Muchas felicidades, Omar. ¿Cómo estás vos? Feliz Navidad y tengo muy bajito el retorno. Así te escucho mejor, si lo levantás. Bien, vamos a levantar ahí el retorno. A ver... Gracias. Contador, tiene que ver con esto de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que se instala fuerte a nivel nacional según la lectura que están haciendo los distintos medios, porque veo que la grieta no se ha cerrado. Pero digo, en caso de prosperar los pedidos que están haciendo provincias como Santa Fe, San Luis, de modificar ingresos brutos. El caso de Tucumán, por ejemplo, si decide tocar el tema ingresos brutos, ¿llevaría alguna sesión de la legislatura provincial o es potestad única del Poder Ejecutivo? Bueno, no nos olvidemos que la semana pasada, Omar, el presidente de la Nación con todos los gobernadores, han derogado ese convenio, esa adenda que se ha firmado, que se ha firmado con el presidente saliente, por el cual se exigía a las provincias disminuir los ingresos brutos. Digo, disminuir en algunas actividades y como así también compensar en otras que hoy tienen alícuotas cero, es decir, que las provincias de alguna manera estaban obligadas a tomar algunas decisiones en materias tributarias provinciales. Bueno, al firmar ese acuerdo los gobernadores con Alberto Fernández y ya esta legislatura de Tucumán el jueves pasado aprobaron lo que ha firmado el gobernador, bueno, hoy el manejo de los impuestos provinciales, no hay duda que están en manos de los señores gobernadores y seguramente cada provincia tomará la decisión que entiende, que le corresponde, que puede o que le conviene hacerlo. En ese sentido yo creo que hay que respetar lo que haga en cada provincia, Omar. Claro, no digo, pero sin un caso el gobierno provincial toma una decisión de retocar algunos impuestos. ¿Sí o sí tendría que pasar por la legislatura provincial o en una potestad que toma el gobernador a través de un decreto? No, no hay duda que todo lo que tenga que ver reforma de políticas tributarias es una facultad exclusiva del poder legislativo, es decir, tiene que ser a través de un proyecto de ley. Y en ese sentido no hay duda que si el gobernador tiene la decisión o piensa en modificar algo, no hay duda que en este mes de enero nosotros tenemos una guardia en el poder legislativo, que si el gobernador necesita una sesión por algún tema que él crea conveniente en este sentido o en cualquier otra emergencia que pueda surgir, Omar, la Cámara está, digamos, en funcionamiento. No nos olvidemos que nos llevamos 60 días de que asumimos y ya hemos tenido cuatro sesión de Cámara la legislatura de Tucumán. Y en el mes de enero no hay duda que hay algunos legisladores que por ahí se toman un descanso, pero dejamos la guardia, que la guardia no es otra cosa que el quórum que se necesita para abrir las puertas de esta legislatura si es que el gobernador tiene alguna necesidad en materia legislativa.